Esta hora, doctor Alejandro Farosi, mucho para comentar, pasó en la semana este tren fantasma, el tren fantasma, nunca mejor aplicado, ese palco que malamente le coparon a sus ciudadanos, en todas partes del mundo se están diciendo que son contestatarios, hacen despelote, piden presupuesto, que no pidan presupuesto. Ahora, en ningún lugar del mundo los malandras, los malhechores, los malhechores, sinvergüenzas, que generan este desastre, han destruido todo. Hablamos recién con Juan Pablo Carnaz de Crá, hablamos con el tema han destruido todo, hicieron pelota a todos, se comieron primero las cajas previsionales, después se comieron las FJP, YPF, las empresas del Estado, han destruido el campo, iban a un palco a cascotear, hay un video como que quería colarse que hicieron y no lo dejaron, pero el tren fantasma y arriba, todos los que han hecho este desastre, pidiéndose qué cosas, porque no quieren que los auditen. Vos fijate, no quieren que los auditen. Doctor Alejandro Pagosi, querido doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, realmente impresionante, uno donde toca aparece un curro monumental, porque además son curros, en términos de volumen, son inmensos, que es toda la plata que falta, o sea, toda esa inmensa masa de plata que genera la Argentina, podría ser mucha más, obviamente, porque no se puede reinvertir, porque se robaron antes de la capital, pero digamos, toda esa inmensa masa de plata, estos tipos se la han robado, en todo, y lo de la universidad, por ejemplo, es paradigmático, existen dos universidades, la de los estudiantes y la de los buenos profesores que dan o damos, o en su momento también estuve ahí, clases con tres mangos con cincuenta, tres mangos con cincuenta, y la de los dirigentes universitarios, que no trabajaron en su vida, desde muy jóvenes pegaron carteles y después estuvieron en el centro de estudiantes, después se metieron en franja modal y cosas por lo estilo, y se establecen ahí, uno termina viendo cómo, uno de una ansiedad, que a los profesores les paga una miseria, las autoridades, no solamente no son siempre, como diría, sino solo a veces autoridades académicas, sino que encima tienen hasta chofer y unos sueldos secretos, no, no, las cosas que pasan en la Argentina son increíbles, increíbles. Es increíble, qué cosa, es una cosa dolorosa, recién me contaba Juan Pablo Carnac, que si al campo le sacan un poquito de pie encima, en un par de cosechas, no hay puertos, ni silo, ni camino, ni tranquera, ni tambo, porque duplican como mínimo la producción, pero claro... Totalmente, pero se lo confirmo, se lo confirmo, yo tengo un querido amigo muy cercano, que se dedica a la peor de las explotaciones, que es la actividad de la ciudad, la fabricación de Tamir, que es el último, que es lo que menos ganan, que con un horizonte mínimamente lógico, podría duplicar la producción en dos años, en tres, y no puede saber por qué, porque la primera de cambio aparece uno de estos ladrones gritando la mesa de los argentinos, y le pisan el precio, y todo se le va a llegar a la vuelta. Y esto viene pasando desde hace 100 años. Usted conoce mucho el mundo, la tambería argentina era por los lombardos, los vascos, genial, hemos pedido la mitad de los tambos. Totalmente, y le cuento una que en general no sabe nadie. Usted sabe que con la mayoría de los granos, cuando el productor de granos carga el camión y lo manda a vender, no sabe cuánto le van a pagar. Porque el precio, por una cantidad de tongas monumentales que hay, lo definen los compradores de granos, y no es como un acuerdo con el vendedor. Claro, acopiadores. También pasa con la carne. La carne es el mercado más transparente de todo. Cuando usted carga un camión con la hacienda, y lo manda al vendedor, no tiene idea cuánto le van a pagar. Le van a pagar lo que decía, lo que decía, lo que decía. Punto. En fin, todo da, todo da para, todo da, realmente cada vez estoy más convencido, más allá de que publicó un artículo en contra de una de sus iniciativas, cada vez se me ha convencido de todo esto da para poner a la muerte en ley, que por lo menos quiere papear este tablero. Sí. Alguien me dijo de la Fundación Libertad de Proceso, hay que aprovecharlo a mi ley. Y esta semana, a pesar de todo, de cómo lo cascotean, de las cosas que le dicen, otra medición lo dan. A él y a la Villarroel, arriba, lejos del resto. Lejos. Porque la gente lo percibe, la gente se da cuenta. Leía una nota ayer, leía una nota de una periodista, una nota como habla, como piensa, lo que escribió. Una nota buena, realmente, en su 99%. Termina la nota criticándome ley. Digo, ¿pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? No se dan cuenta que esta es la última oportunidad. ¿Qué quieren? ¿A Maza? Que fue a la marcha. Tenés que ser cara dura para ir a la marcha. Maza. Por favor. Yo realmente estoy impresionado. Estoy muy impresionado. Pero bueno, confío. No lo quiero hacer enojar. Pero guardé para este momento, cuando ya charlamos un rato. Vio, ya hace rato que no voy, porque me cansé de los discursos, de que una vez yo vi, yo vi dos veces, es cómo en la Feria del Libro no dejaron hablar a Vargas Llosa. Sí, claro. Yo lo vi. Y no dejaron hablar a Secretarios de Energía que no hablaban del tema. Y este va caro, las cosas que dijo hace un par de horas, las barbaridades que dijo cuando abrieron la Feria del Libro. Es que no nos va así de casualidad. ¿Por qué motivo la Argentina de repente explotó o implotó? En realidad, más que explotar, más que explotar, implotar. Por gente así. Por gente así. Donde toquemos hay un curro, un acomodo, una casta, y un zurdo tratando de romper todo. Repito. Y un zurdo tratando de romper todo. Sí, totalmente. Incluso adoptando actitudes nazis, ¿no? De hecho se pasa. Neocastritas, neomaoístas, proiraníes, bueno, pro, ¿cómo? Anda con la bandera, anda con la bandera del jamás, que vio a las mujeres sin niños y ancianos actualmente. Se vio a la gente de vida malamente. Increíble, increíble, increíble. Pero hay que decirlo, sobre todo, para mí uno de los grandes, inmensos méritos que ya tiene mi ley, porque eso ya lo logro, es que le quitó a mucha gente el miedo de enfrentarse a todos estos, todos estos íconos de la cultura política argentina, de los 30.000 desaparecidos, y en adelante. Todas estas cosas que nos han tenido 40 años abajo de la línea de protección. Sí. Sí. Creo que van a revisar que también había curro con las pensiones de la gente que supuestamente fue víctima de un desastre. También había curro ahí. Inmensos curros. En eso yo he estado cercano a varias personas, empezando por Victoria Villarreal, con quien integro el TIP, el organismo para defender a las víctimas de la subvención, hace 25 años que tenía ahí, 24 desde ese punto. Pero también hay gente que ha estudiado los últimos de las indemnizaciones. Es impresionante. Estamos hablando de miles de millones de dólares robados. Robados. Es una cosa escandalosa. No hay ninguna duda. Las víctimas de los colimbas, patriotas, su oficial, que se ha sido uniformosa, no tiene subsidio, como los terroristas, no. No, no, no. Ninguna víctima del terrorismo, ninguna, ha recibido nada. Es más, me cuento algo que es una cosa rarísima. Te demuestra que algo tenemos mal en la cabeza. Yo creo que somos parecidos a nuestro planeta, pero en algunas cosas somos un poquito mejor y otras en algunas cosas no. Me acuerdo perfectamente cuando dice la colimba, de los 15 meses que me fumé de colimba, que creo que lo tendría que hacer todo en Argentina. Yo estuve en Marina. ¿Usted dónde estuvo? ¿En qué fuerza estuvo, doctor? Ejército, en ejército. Pero fueron 15 meses por el conflicto con Chile, que no nos daban la baja. Estuvimos cerquita. Yo estuve en el 72 en Marina y me fui de voluntario a la Antártida, así que tengo ese orgullo y siempre lo digo. ¡Ah, qué bueno! Tengo el orgullo de haber sido un naval. ¿Sabe quién fue? Mi jefe, ¿no? Mi jefe fue Emilio Eduardo, que un día le contaré una anécdota que me pasó como una banderola en una base. Y después me dio la baja cuando me fui de baja después de terminar la campaña y me dice, usted lo ve hasta en la sopa porque me había visto varias veces durante el servicio militar como conflicto naval y como voluntario y después lo vi en el juicio y me dice, pero usted lo vio siempre. Y después, cuando lanzó el partido también lo volví a ver, qué historia, ¿no? Miri con quién me crucé en la vida. Yo estuve con Zeynaldin, no recuerdo. Bueno, pero el turco es un héroe. Sí, sí, no es lo mismo. Estamos hablando de dos personas antitéticas, en realidad. No, el turco... En el Dine era un héroe desinteresado y Macera era... A mí me contaron que de noche, de noche, con el loco Rico, de noche, se mandaban a las líneas enemigas en moto y hacían un desastre. El turco y Rico y otros, capitán. ¿Usted sabe lo que hacía Rico? Rico no se tiraba al piso. No. No se tiraba al piso. Cuando empezaban a tirar con la ametralladora que tiran 800 tiros por minuto, no se tiraban. Yo no entiendo. Eso es una actitud muy común en algunos militares de todos los países porque uno de ellos fue Churchill, otro fue Lucio y Mancilla. Hay militares que tienen la teoría de que la bala con su nombre, si les va a llegar, les va a llegar sin necesidad de que se protejan. Exactamente. Es una cosa es increíble. Uno los ve y no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo nos vamos? Cuando se toque este tema, ¿cómo nos vamos? Genera pasión porque hay un que realmente son patriotas. Realmente. Sí. Efectivamente. Hay gente de ahí, hay gente que realmente se ha admirado. Realmente. Y desgraciadamente en la Argentina los basuríamos mucho más porque cualquiera hubiera aguantado. Con esto lo aguantaron. Exactamente. Yo lo interrumpí. No sé que me iba así, pero lo interrumpí. Yo soy así, discúlpeme. Algo me iba así importante. No, probablemente hubiese sido uno de mis delirios, pero... No, no, no. Pero no, yo tenía preparado y lo interrumpí con la colimba. Yo lo interrumpí. El tema dice, estamos a poco día que empieza el mes del acuerdo en Córdoba, el 25 de mayo. ¿Cómo ve eso, doctor? ¿Cómo lo ve usted? La verdad que con mucho escepticismo porque yo tengo una creación muy mala de la casta política argentina, coincido 100% con la ley. Pero claro, es lo que uno tiene, con lo cual hay que trabajar con la realidad, no puede partir de la hipótesis de que son todos malos y nosotros no se hace nada. Hay que tratar de que los malos se conviertan en buenos o por lo menos se distraigan en un momento y hagan algo bueno. Que puede suceder, porque eso puede suceder. Y la iniciativa de mi ley en ese sentido me parece perfecta. Intentemos que los muchos se den cuenta que el barco está hundido. No, no es que se está hundiendo, el barco está hundido, hay que reslotarlo. Eso sería una magnífica oportunidad en la que además todos ganaríamos. Todos ganaríamos. Porque lo que nunca voy a entender de esta gente, de los que nos han robado y pisoteado durante tantas décadas, es que no se dan cuenta, una vez se lo dije a uno, no se dan cuenta que sus hijos no tienen lugar donde venido. Es la realidad. Bueno, es la frase de Barrio Nuevo, dejemos de robar por presaños. Sí, con Bernardo. Es famosa. Bueno, en este caso sería algo parecido. Hagamos las cosas bien por un tiempo. fíjense lo que están haciendo con la ley de base. La están recortando tanto que no va a servir ni para la tercera parte de lo que estaba pensada. ¿Por qué motivo tenemos que mantener el país en manos de los sindicalistas? Es una locura. ¿Para qué anden con autos de Audi A8 del año en curso blindados? ¿Para eso? ¿De qué estamos hablando? Así que tengo escepticismo, pero hay que hacerlo. O sea, este fue lo que tratamos de hacer mi ley de que razonen es imprescindible. Sí, y la última, que es optimista. Yo veo que él está muy seguro. Él sabe algo que nosotros no sabemos, además de estar muy seguro de todo, porque ya verán lo que quieran con base, ya verán lo que quieran. Y además, fíjense los medios. Creo que un ratito contamos que había Superávit después de casi 30 años. Después no hablaron más de eso. Están con la marcha universitaria y le doblaron y le doblaron. Viole torcido en el brazo. Ahora lo superávit no le dio pelota a nadie. Bueno, pero además el tema de cómo se manejó la marcha, creo que ya lo hemos conversado. Esto es un chiste. O sea, hace cuatro meses le votaron 14 millones y medio de personas y medio de personas. Y ahora me vienen a asustar con 100.000 que estamos todos locos. ¿Qué les pasa? Seguimos con ese mito. Yo hay un mito que me pone de terrible mal humor, que es el maldito tema de las plazas. Un amigo, que no voy a decir su nombre porque no me gusta que lo mencione, pero también hace muchos años me dijo una marcha bárbara. Éramos 30 millones. 29 millones y 200.000 no fueron las plazas. No jugamos más con las benditas plazas. Las plazas es una maniobra de básicamente facho comunista porque lo hicieron tanto los fachistas como los nazis como los comunistas de aparentar peso político. Y se crea la apariencia del peso político. Esto lo ha hecho Castro, lo hace Castro. Yo vi, Nacho, yo vi, no me lo he contado, yo vi en Venezuela una plaza al día siguiente de una de las convocatorias que hizo Chávez con una estructura de caños a 30 centímetros del piso porque sabe cómo se arma eso, se arma con cuadrados de dos metros por dos metros que cada cuadrado uno es para el señor Riverol, otro para el señor Fargoz y uno está obligado a llenarlo. Y si no lo llena tiene represalia del gobierno. Y así arman las marchas. Ni siquiera gasta plata, le obligan a uno. un gil por cuadrado y lo obligan a tener una plaza. Y así seguimos, los periodistas siguen obnubilándose por una marcha, pero por favor, las elecciones son precisamente para que el peso político sea real. No, ahora resulta que con una marcha se gobierna. no falta tanto, va a promedio de este año, vamos a empezar al 25 y yo los quiero ver de qué se van a disfrazar en las elecciones de medio término, porque se van a llevar una sorpresa ahí. Bueno, ahí hay un tema clave y es que yo estoy en el caso antes de hacerlo escribí en Twitter, hay que lograr que mi ley tenga mayoría en el caso. Porque si no, cada vez que negocian, o sea, la negociación política es federal, pero ¿qué pasa? con estos tipos ellos quieren todo, no algo. Cada vez que mi ley negocia, le desarman todo lo que piensa. Se lo desarman. Si le dimos el poder a impresentables, ¿por qué no le damos el poder a mi ley un ratito a ver cómo hace? Un tipo que viene de la actividad privada que nunca le robó nada a nadie, no está metido en el Estado afanando desde que cumplió 18 como la mayoría de los demás. No le dan ni emergencia ni presupuesto, nada le dan, nada le dan encima le hacen la vida. Lo de la emergencia es un chiste. Estuvimos, para los oyentes que no lo saben, durante 16 años mientras nos decían que a la Argentina le iba maravillosamente bien, los Kirchner conseguían leyes de emergencia por las cuales se hacían lo que se les daba a la gala, cambiaban partidas presupuestarias, inventaban impuestos, no dejaron un desastre por hacer. Y ahora que realmente estamos abajo del agua por culpa de los Kirchner, le niegan la emergencia. Claro, claro. Esto es una cosita, si no la vio, la pone el pañi. Cita, yo no lo conocía, Rodrigo Sarasaga, que es un... Sí, es un jesuita. Sacer, dice, y todo el día, dice, esto es muy bueno, esto es una fruticia del postre, doctor. Yo sé que a ustedes gustan los dulces. El peronismo vació el concepto de justicia social. Tremendo. El peronismo vació el concepto de justicia. Nacho, es la matanza, el peronismo es la matanza, el peronismo es formoso. Merlo Moreno. Le soy honesto, le soy honesto, de los peronistas, no he conocido un solo peronista que hablando en serio del tema de la pobreza, uno lo note afectado por la pobreza. Porque para ellos la pobreza, es la materia prima que manejan. Ellos necesitan pobres. Necesitan una persona que esté dependiendo de una edad y de un plan, de una heladera, de un bolchón. Ellos sin pobres desaparecen. Doctor, les deseo un buen fin de semana, siempre a las órdenes, gracias por la gentileza de todos los días, un fuerte abrazo y, bueno, que nos iluminen las fuerzas del cielo. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor Alejandro Fargozi. Kick up, ok.